Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del día que lo estén viendo. Vamos a hacer un reto con Gustavo, está hablando con su ex en este momento. Lo vamos a rapar, lo vamos a rapar, lo vamos a rapar y lo sentimos, pero ese reto ya se cumplió. La verdad es que cumplimos el reto de 24 horas en la barbería. Y Gustavo lo cumplió y está pelón. ¿Qué más digo? Te arrepiaba. Y bueno, cambio. A ver, dime, entrevítame. ¿Cómo estás? Yo muy bien, yo estoy perfecto, excelente, de maravilla, cada vez más joven. La vida me va a brillar, me va muy bien, me va bastante bien. La novia de otros, güey, es en la mierda. No sé si esto. Está bien, mamón, güey. Voy a subir esto, güey. Una pregunta, güey. ¿Qué pensaste cuando te quedaste hace un año? Fíjate que pensé, mira, mira. ¿O cuál fue tu idea? ¿O qué pedo? ¿Qué fue mi idea? Yo te veo con mucha actitud, con mucha presión. Yo siento que el día de mañana, este video lo voy a enseñar a mis hijos. Yo conocí a ese pendejo. ¿Ese perro? Yo lo conocí. ¿Qué otra pregunta tenías para mí? A ver, abierta. Pero no respondiste nada, güey. Nada más respondiste al que tenía actitud. Bueno, a ver, ¿quieres que alimente más tu ego? Mi ego ya se ha alimentado desde el hecho de los que están aquí. No, pues qué más quieres que te diga. A ver, otra pregunta, ¿no? ¿Tu mamá qué, qué, qué? ¿Cómo reaccionó cuando le dijiste que yo iba para la casa? Mira, ella reaccionó bastante bien. Ella dijo, no, 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 el muchacho. Es un youtuber, nada más que no grabe a casa, que no grabe a casa, ciertas cosas de seguridad. Y adelante, ¿no? Que pase. No pasa nada. Muy bien. Pero pues hasta eso, ¿te agradó? No. Sí, pues se sentó a platicar con los dos. Es buen pedo. Es para ti, ¿te viene esto? Es buen pedo. Es buen pedo. Mi jefa es buen pedo. Güey, ¿te acuerdas cuando me guste que le estabas me echando a tu papá? Mi papá es buen pedo. ¿Qué te dije de tu papá? Creo que le sigue un pedo. Esa chica. No tiene un pelo de mal pedo. Es que sea el pedo. Aquí va a estar bien. Te imagino que tu papá. Va, va, va. La pones. Yo te invito. Yo te invito. Y que salga así. Nada más le recupas la cabeza a cada vez. Tu papá me odia, cabrón. No, tú con la tu. Hola, Eli. Aquí va a salir. Otra. Ah. Muchos, muchos, muchos. Vamos aquí, 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 tapándonos, ¿no? Que nos estén viendo. Ok. Ajá. Siguiente pregunta, ¿cuál es? Siguiente pregunta. Ok. ¿Cómo reaccionaban tus combates cuando venían siguiendo? Hijo de la... Esa respuesta es tu papá, cabrón. A ver, ¿por qué? Es este... ¿sabes cómo? Para que enseñáramos a alguien que tu reacción de cambio gay, ¿no? ¿Y tu mamá eres? Hijo de, ¿sabes qué? Que mi mamá está en 19 y mi papá dijo, no, yo jamás pensé que cría un puto. No pasa nada. No se respeta. No se respeta claramente. O sea... El puto que se hace respetar. El puto que se hace respetar. Pero sí dijeron, no, 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 mames, te voy a chutar esa igrena. Lo quiero mucho. No, yo no soy... Yo no soy mañana. No, no. Es agradable. Yo tengo los dos. Es un día fácil. Cada quien sus gustos. Hashtag, cada quien su cola. Imagínense. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta se le puede hacer? Hecho y nos agradezco. Hay una pregunta a ustedes. Público. Conocedor. Puta. Todo esto se corta. Sí, güey. Hay una pregunta a ustedes. ¿Qué hicieron en su viaje? ¿Qué hicieron en su viaje? Hay una madre, ¿a cuál le hago caso? Mira, a ver, hay dos preguntas que hicieron en su viaje y cómo se conocieron. Respondemos primero la de él. ¿Qué es el inicio? La que tú quieras. Tú decide. Es tu canal. Y yo mando y ordeno. No, pues creo que sería cómo nos conocimos. Cómo nos conocimos. Cómo nos conocimos. Mira, en primera, yo no les voy a contar la historia porque yo sé el pasado. Porque yo estaba ahí, dice. Sí, sí. Yo estaba ahí. El primero, iba con un amigo que siempre está pedo. Oílo. Yo ya estaba. Ajá. Yo ya estaba. Le echaron el león de la cara. Aquí voy a poner parte de ese video. Entonces, bueno, siempre está pedo. Siempre está pedo. Entonces, yo ya estaba en mi costa. Estaba un secarrizalillo y yo estaba abajo comiendo un coco. Y de repente me dice, pues, vamos a subir allá una. A subir arriba. A un hostal. Un hostal que está allá arriba. Me dice, vamos a seguir, vamos a pedir unas chelas ahí. Le dije, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí en la playa comiendo un coco sanamente. Porque yo soy una persona sana. O no, mamá. O no, mamá. Yo soy una persona sana. Entonces, bueno, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí porque yo soy una persona sana. Total, ese güey se subió. Y de repente yo subo y se está jugando bien por un V. Ok. Bad boy. Bad cat. Dime. Es buena persona. Yo me quedo. Parecido personaje de One Direction. Entonces yo llegué y le dije, hola, buenas noches. Y le dije, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Oh, my God. No, entonces ya lo salude. Le dije, dame un poco. Por favor. Y ya, entonces ya pasamos. Y lo vamos a subir un rato. Y en eso... Pausa. Me acuerdo mucho. Me acuerdo mucho que había amanecido. entonces le dije a Joshua y le dije a Manolo, sabes que qué bonito amanecer, vamos a verlo. Atardecer. A amanecer, que no era atardecer. ¿Apostamos? Bueno, atardecer o amanecer, lo que sea, pero estábamos ahí y dije, sabes que qué bonito está saliendo el sol, vamos a sentarnos ahí, nos sentamos los tres, me acuerdo que muy bien que pusimos tres sillas ahí, nos sentamos a ver el atardecer o amanecer, porque estaba muy bonito el camisario y de la nada nos meten un pinche alacrán, no brincan, no brincan, no brincan, pero pues ahí salió y le cayó en la pata de Manolo y mi mamá se subió a la policía muy rápido, como vieja, y luego yo también empecé a agarrar un escurrito, o sea, pero no un alacrán, pero de este tamaño, una genial, esa madre, dijo que se me pintaba y yo me volvía a comprar. ¿Pero tú? No, chaval. No, nada, la crea. No, nada, la crea. Me era Scorpion, Scorpion Man, Spiderman. Ok, asán. Scorpion Man, yo creo. Pero sí, era una madre así, gigante, me acuerdo mucho que le agarramos un escobo y le puse a mi madre, y ya después de eso, ¿qué me empezó? Ah, pues ya me dijo que estaba este muchacho ahí. Permítelo acá. Estaba ahí, ya por lo que estaba y tan, tan. Y ya de ahí nos fuimos a... ¿A dónde nos fuimos? Ah, nos seguimos agarrando la peda ahí, empezamos a tomar y ya pedo nos fuimos a dónde. ¿Cómo se llama la otra playa? Es que no lo vi como... Este, espérate. Cicatela. Ah, Cicatela, nos fuimos a Cicatela y a... Uy, ya no estaba, ¿y cómo sabes? Es que nos tienes bien. Oye, ya. Entonces estábamos en Cicatela y ya en Cicatela pues conocimos unas amigas, unas muchachas. Unas muchachonas. Unas muchachas. Pues la pasamos bien, de verdad. Me fue, me acuerdo mucho, se llama Serrat. Me pones su cara. Yo tengo una más cara así. No, no, no. Se llama Mariana. Yo te mando la cara así. Y se llama... Así. Serrat, Mariana. Y bueno, el caso es que eran como tres, cuatro. No, no, no. Es que esta estudia fisioterapia, le pones su cara. No sé cómo se llama, pero estudia fisioterapia. De, 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 de eso. No, no, no me voy a matar. Pero ella se llama, ¿no? ¿Meta? Sí, sí, sí. Pero bueno, le pones la cara a la de fisioterapia. O sea, de repente, ¿no? Como compas. Bueno. Pero esa, le pones su cara. Fisioterapia. Agarramos la fiesta muy padre. Todo, todo. ¿En dónde cargues el nombre? En Cavalá. En Cavalá. En Cavalá. 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 Si no nos estás patrocinando, nos patrocinas. Muchas gracias y ya te mencionamos. Sí. Gracias. De hecho, una de las cosas curiosas es que en esa ocasión, yo como cenicienta, me fui a las doce, o, ah, como once o doce que me fui, ¿no? Como a las once y me he dicho, porque yo tenía un asunto que arreglar y más tarde iba a regresar con ellos. Pero, ahí voy, pero se publicaron las cosas, fue un pequeño muy, muy, muy grande, bueno, un poquito de regla. Y a la mañana siguiente, como las ocho, diez de la mañana, le marque a uno de ellos. Ya estaban, otro, otro, otro. Ya estaban, exactamente. Ya estaban, otro, 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 literal. Y ya estaban bien crudeles, y nos empezamos, empezamos a platicar de lo que había pasado en esta noche. Y ahí fue. Ah, pues de hecho, de ahí viene el tutorial de la maquillaje, ¿te acuerdas? No me recuerdas ese tipo de cosas, porque lo hice con gente que sigo apreciando, que la sigo apreciando, para mí no me ha causado problema, pero cuando la gente, ya, 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 ya. Que me sigue, que chinga a su padre, no es cierto, no es cierto. No, 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 no. Viene imputada. No, 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 no. No, 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 pedos personales, pero es que le vaya bien a quien le tenga que ir bien y que le vaya mal a quien haga mal y su cara ya no, se lo hubo de mesa pues mira, yo me llevo muy bien por todo pero hay veces que la gente se agarra las cosas por su casa ya pues, bueno, en fin, ya el caso es de que de ahí fuimos a a Club de Playa, ¿no? nos fuimos a Club de Playa y ahí hicimos un reto de... que probabilidad también que le hicimos a todos ya sabes el contenido no, 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 no me asustaba a la semana ese contenido, pues no veía nada de ahí salieron los apodos de ahí salieron los apodos mi apodo primero el apodo de... ¿de cual es? el ticuti no, el apodo de la... ¿es la chica cocos? no, huevo, si te acuerdas la chica cocos yo no me acuerdo del tuyo no, yo tampoco creo que era el rostro o el guapo un pedazo no me acuerdo el rostro el chester chertus no, espérate, es otro ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo era? ¿cómo se iba? el X y el... bueno X de hecho mira, aquí lo tengo ya se va a ver está muy delgado tenía menos kilos yo creo que como unos treinta, ¿no? este huella trae hipertensión y desmadres en las venas ahí, no lo ven está bien chonchito ahí estábamos en el alberco ahí está, ahí está uno, uno no, no, espérate porque nada más te estoy diciendo que lo voy a ver nada, porque lo quieren ver aquí voy a dejar abajo el link ahí estábamos en el alberco ahí estábamos en el alberco güey, neta todo se va bien ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? güey, no sale no, es que es una cosa atrás ah, ¿te acuerdas de eso güey? sí, no, el final le fue increíble ¿cómo se llama? ¿cuál? el bar se llama... eso no trae público el bar se llama la piña la piña la piña y el muchacho el bartender de la piña era una persona bastante agradable nos tocó muy bien las bebidas la piña loca lo que sea lo que quieras ahí te vas a ver de ahí una de las cosas curiosas fue fue que no que de dónde eran y yo soy de Guajaca ellos de México pero para esa hora ya estábamos jodidos no por lo alcohólicos ya estábamos cansados ya eran bastantes días de haber bebido demasiado yo les voy a pedir una cosa muchachos si van a tomar tomen por responsabilidad por favor tan 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 bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no, 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 no cuál fue hasta acá el video vamos a seguir platicando no güey es muy largo no se van a aburrir no, no, no debe de durar 10 minutos el perro ya vamos 13 ¿cuánto lleva ahí? ¿cuánto lleva ahí? 13, 46 más la edición va a durar 15 15, 13 más la edición va a durar 7 8 güey edición güey igual edición que le pongas más cosas jajaja ya vamos a terminar el video ajá bueno pues ya entonces ve no, no, no vamos a perseguirte no, ya aquí hay una segunda parte no me agarres la pierna güey este el secreto del día es el secreto del día es jajajaja no jajajajaja te pundieron cuándo es su próximo viaje mira nuestro próximo ah teníamos planeado un viaje ¿se acuerdan? mira mira vamos a hacer una cosa ahorita en este en este video si en el video lleno a 10 likes no? llegan ching Nos vamos a Cuba, también aquí una compañera que está atrás de cámaras, es la bella que despierta a los hombres y las teteras, nos acompaña y nos da el recorrido viado. Yo creo que el próximo viaje, con ganas, tú nos vamos a Cuba, ¿no hermano? ¿Por qué no? Hay que soñar en grande, ¿no? Ah no, yo soñaba, fíjate que mi sueño más grande es... no lo voy a decir, no lo sé. Mira, yo sí lo voy a decir. Mi sueño más grande es que todo el mundo viva en paz. Ya, vale, vale. ¡Bomba! 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 ¡Y sacas otra bomba! ¡A la verga! ¡Está bien pedo! Bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Fue un poco algo express, muy express por ser exactos. Y estamos en Puebla, vamos a visitarme, muchas gracias por venirme a visitar, tenemos unos proyectos que vienen adelante, explíquense eso. Vamos a regatar chingón, ¿eh? No, no, eso va a estar muy cabrón. Acá, ven, 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 ven. Este, 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 el pelón de Bracer, nos va a dar una. Nos va a darle. Bueno, le va a dar una. Bueno, le va a dar una. Mejorizado. Está bueno, ven, ven. Con él está manejando un proyecto, entonces yo se lo presenté. Él es el encargado de Relaciones Públicas. Se va, se va. Él es el pelador. Yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Alén está bien, ¿no? El ponche, el empuje y los tres mosqueteros, ¿no? El ponche, el empuje y los tres mosqueteros, ¿no? El ponche, el empuje y los tres mosqueteros, ¿no? El ponche, el empuje y las ganas. Las ganas. Oye. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. Los mosqueteros. Entonces, pues bueno, vas a ver, van a ver videos más acá en Puebla. Espero que... Sí. Que siga viviendo, ¿no? Porque la puerta al triunfo, siento que está aquí. Aunque este güey no quiera el triunfo, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo sé que... Yo sé que tú acá hay muchas cosas, pero puedes venir aquí a exportar. Entonces, yo sé que mucha gente te va a acompañar y te va a seguir. Entonces, el proyecto que viene acá, viene grande. ¿O no? Claro. ¡Brrr! Va a... Va a estar a reventar. Sí, va a estar a reventar. Y bueno, vamos a empezar a sacar el video para que les haya gustado. Nos vemos. Esperemos que no suba, porque... Depende de que no suben el video. Me encanta porque sí está pendiente acá. Aguante los likes, dijiste. A los... A diez. Si vieron, van los diez likes. Entonces... Entonces... Síguela, síguela, síguela. Entonces, ya nos vamos. ¡Qué p... ¡Mérate! Ah, ya nos vamos y espero que lo hayan pasado. Agradable, que les haya gustado. Y pues, hoy es la última noche que va a ser el pueblo. Eh, del año. Del año, porque estamos ahorita en diciembre, lo tienes que subir antes de... Ah, no. Sí, claro, claro. Estamos en diciembre y el próximo año se vienen cosas suertes. Este muchacho y estos muchachos están planeando cosas suertes con ustedes. Va a ser de propósito. 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 Eh... Bueno, amigos. L借ledo. ¡Hoyla! Ya nos vamos. Espero que les haya gustado este video. Y, pues... Chao, chao, que tengan un excelente día. Bu la bu la. Las